Un, doy, trey! Marlene fue una niña muy sana, gordita, feliz y ufana. La sopa comía sin recistar, hasta que un día se puso a gritar. ¡No! ¿Me la pienso? ¡Tomar! ¡La sopa! ¡No me la tomo, no me la tomo! ¡La sopa! ¡No me la tomo, no me la tomo! ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo! ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo! ¡A ver, hijita! ¡Esta es tu sopita, mi amor! ¡Tu favorita! Un día después, ¡Uy, qué feo! Al suelo arrojó los fideos. Soy tu papá, debes obedecer. Quieras o no, los tendrás que comer. ¡Mira! ¡Mira! ¡Me voy! ¡A abstener! ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo! ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo! ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo! ¡Hijita, por favor, te vas a poner muy flaquita! ¡Ay, mi amor, por favor! Marlene ha pasado tres días triunfando en sus fechorías. ¡Hija, atiende, no seas tan pedante! Verte enflacar ya se vuelve alarmante. ¡Mira! ¿No has tenido suficiente, papá? ¡Mira, ven! ¡Acércate! ¿O quieres? ¡Que te lo cante! ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo! ¡Conmigo! ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo! ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo! Marlene, mi amor, ya estás muy débil. Por favor, hijita, tienes que comer tu sopita. De tanto melindre y borlote, mi hijita parece un popote. Un sopilote se puso a cantar. Al ver que Marlene se podía desplomar. Al ver que Marlene se podía desplomar. ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo! ¡La sopa, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo! Y al quinto día en la tarde Marlene, Marlene, Marlene se murió Marlene, Marlene